La gestión responsable de la nueva prefectura de Chimborazo se refleja con obras. Con más de 22 millones de dólares invertidos en toda la provincia, logramos intervenir 2.384 kilómetros en toda la red vial, atendiendo los 10 cantones y todas las juntas parroquiales en mantenimiento, mejoramiento, asfaltado y emergencias viales. Con maquinaria propia y una correcta planificación, Chimborazo cuenta con nuevas oportunidades de progreso y desarrollo para todos sus habitantes.